Vengo yo aquí, claro que sí, esto no es misión imposible, yo tengo calibre, esta noche no te hago un puente, pero sal que te quemo lo posible. Ay, mal, lo posible es que animal es ese, la verdad, loco, es normal que se acumule, tú eres el mono que fumo y dices, estoy en ayuno. Ay, tranquilo que estoy en ayuno, loco, espérate, no me abandones, no me perdones, tú hablas del mono y con las notas yo voy a hacer que tú aquí te inmone. Ay, tú aquí te inmone, madre mía, loco, se ve que yo aquí no soy tierno, este va para el infierno, es como un rinoceronte, porque se ve que tiene más de un cuerno. Bien, pues chavales, va un ruido, no ha sido la última réplica, ahora solo pasa uno, solo quedará uno chavales, jurado, 3, 2, 1, pasa Sarge, un ruido para Sarge, chavales, va un ruido, 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 ruido.